¿Pueden echar hasta el mar también a ellos? Miren, pretenden que las desgracias hagan con jamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Tras la polémica creada por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, las reacciones en contra no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas. Una de las más virales y aplaudidas en las redes sociales ha sido la del periodista Javier Lápiz, que haciéndose eco de las palabras de la presidenta madrileña en el programa de televisión que él mismo presenta, ha cargado contra Díaz Ayuso con la siguiente contundencia. A ver, la Asamblea de Madrid en realidad se ha convertido en una especie de Asamblea General de Naciones Unidas, porque se habla un poco de todo, de política internacional, le venga bien a cuento o no, ahí va entrando todo. El caso de ayer, hay cosas que me hacen bastante gracia, pero el de ayer no me ha hecho ninguna gracia, porque me parece una ofensa hacia la ciudadanía vasca de tamaño, pero tremendo. Bueno, además del contenido, que es una barbaridad, o está o nos liamos a leches, de lo vato, el otro llamándole lo vezno, o sea, el nivel político es tremendo. Aquí estábamos varios ciudadanos vascos que hemos ido creciendo, además, con el autogobierno, con la comunidad autónoma vasca, que tanto nos ha parecido una barbaridad, y entonces por eso digo que me resulta especialmente ofensivo para la mayoría de la ciudadanía vasca que piense que el autogobierno, que somos una comunidad autónoma, ¿por qué existía ETA? Porque la pregunta sería, ¿y por qué existe la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Por qué existe la Comunidad Autónoma de Madrid? Gracias.